Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Por otra parte, doctor, un día muy importante, día del piebot. ¿Qué podemos comentar sobre esta patología? ¿Qué es? Y bueno, ¿cómo concienciar también a la ciudadanía? Día Mundial de Recordación de la Patología Pie Equinobaro, piebot conocido más usualmente, ¿verdad? Es un trastorno que es congénito, que debe y puede ser detectado de forma precoz, tanto intrauterino como al nacimiento, que tiene un tratamiento que el Hospital Regional de Encarnación cuenta con una unidad especializada desde hace ya varios años, encargada de este programa a nivel regional. Y bueno, acá se realizaron jornadas en días pasados para hacer una capacitación, una concientización, y una apuesta en conocimiento de los servicios que se cuenta aquí en el hospital para todo el personal de salud del departamento. Hoy también es un día de recordación a nivel nacional y mundial. Hay representantes del hospital en Asunción en este momento haciendo justamente el seguimiento de lo que es la campaña nacional que se lanza hoy también en la mañana. Y el día de hoy también en el Hospital Regional se tuvo una jornada para pacientes para poder poner en conocimiento. Acá lo que se busca es que se pueda pensar en esta patología, que se pueda sospechar y diagnosticar a tiempo para poder recibir un tratamiento oportuno y eso realmente cambia la calidad de vida para futuro. ¡Gracias!